Comenzamos esta segunda parte de Hecho en Mendoza con lo prometido. Seguimos recorriendo Exportícola 2020 en Rodeo del Medio. Exportícola se desarrolla desde el año 2017 en la finca Los Almendros en Maipú. Una firma internacional que dijo presente en la Expo 2020 es Netafin, dedicada al riego presurizado, haciendo foco en la horticultura y en el ahorro y uso eficiente del agua para aumentar la producción. En el lugar se pudo observar la eficiencia de este riego. Un tanque ubicado a dos metros de altura, tenemos la cantidad de presión necesaria para que el sistema de riego funcione y con esto nos hacemos absolutamente independientes inclusive de la energía. A su vez también tenemos productos mucho más evolucionados y de mucha más tecnología. Todo lo que han visto en el predio acá está regado por mangueras fabricadas por Netafin. Bambú Energía en Movimiento es una empresa dedicada al desarrollo de energías renovables, principalmente la solar. Tenemos todo tipo de productos, desde paneles solares, luminarias, termotanques solares. Estamos trabajando sobre todo para el agro con bombas solares y equipos fotovoltaicos para alimentar casas, cualquier requerimiento que tengamos de energía lo podemos suplir con paneles solares. Yaravita Argentina es una firma de origen noruego dedicada a la venta de fertilizantes. En el día de hoy, puntualmente de campo, nos concentramos en una de las líneas muy importantes para nosotros que es Yaravita, que es la línea de fertilizantes foliares para todos los cultivos. Concretamente probamos tres productos en los cultivos que vemos acá hoy. Yaravita Glitrac, que es un producto con calcio, borosín y nitrógeno, que para favorecer el cuaje de frutos y con resultados muy buenos y a la vista. Brometan es una empresa nacional dedicada a la producción de insumos para cultivos intensivos con el foco en la sustentabilidad. Nosotros somos proveedores de insumos para cultivos intensivos con un especial foco en la sustentabilidad de las soluciones que proponemos. Nosotros nos dedicamos a proveer todos aquellos insumos para el manejo nutricional y sanitario de los cultivos, pero haciendo hincapié en soluciones innovadoras y sustentables. O sea, haciendo mucho hincapié en el cuidado y en el respeto por el ambiente, por el agricultor, por el aplicador de los productos, de las tecnologías y sobre todo, obviamente, por el consumidor final de los alimentos. La empresa se dedica principalmente a lo que es nutrición y fisiología vegetal, sobre todo por aplicaciones foliares. Trabajamos con los productos nuestros, digamos, son todos micronutrientes y están combinados con hormonas. ¡Suscríbete al canal!